¿Qué pueden hacer estudiantes que vienen a los Estados Unidos con visa estudiante, la visa F, para estudiar en la universidad, para que se queden en los Estados Unidos después que se reciben? Hay muchas diferentes visas disponibles para estudiantes que vinieron aquí, que se reciben para que se queden en los Estados Unidos. Una de las visas más comunes es la visa para lo que llaman el Practical Training, para personas que ya recibieron que quieren una oportunidad para seguir practicando lo que estudiaron aquí en los Estados Unidos con una empresa. Con esa visa pueden quedarse por un año más, un año y pico, mientras que siguen practicando lo que ellos estudiaron. No es estudios, es aprovechando lo que estudiaron en un sentido práctico, trabajando lo que aprendieron. La otra más común es personas que se reciben en sus estudios y encuentran una empresa americana que quiere darle trabajo y quieren ponerlo a trabajar en su empresa, por lo que estudiaron acá en los Estados Unidos. En ese caso hay visas especiales, la visa H, que es la visa más común para personas que se reciben y quieren seguir su profesión aquí para cambiar de la visa estudiante, la F, a la visa de su profesión. Pero para hacer eso necesitan encontrar una compañía americana que quiere apoyarlos.